Esta canción también, se cruzaba por aquellos tiempos, aquellos años Y decía de esta manera, a ver si la recuerdo, a ver si alguna vez se pararon Esta tarde quiero hacerte un regalo, que te haga recordar lo que fue nuestro amor Y ese disco que escuchábamos juntos, lo conté para ti, para que pienses de mí Que te disto en su recuerdo de amor, por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas recuerdas, mi belleza, de ti Acérdate de mi amor, que no me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas Guárdalo, por favor, dejalo, no se tenga dejado, cuando sola tienes tú, cuando sola tienes tú Y ese disco es un recuerdo de amor, por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas recuerdas, mi belleza, mi belleza en mí, mi belleza en mí, mi belleza en mí, mi belleza en mí Recuerdo de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video